Acá para la cuarta.com señala en vivo streaming con toda la energía y por supuesto ya han desfilado los principales animadores, nuestros anfitriones han desfilado Diana Boloco, Katherine Saloni, por supuesto Ignacio Gutiérrez y Gonzalo Ramírez pero en este momento me encuentro con una banda realmente espectacular es un orgullo, es un honor a los muchachos y con toda la humildad del mundo, por supuesto Cultura Profética desde Puerto Rico ¿Cómo está maestro? Muchas gracias, muy contento de estar acá, me da agradecido, honrado de poder formar parte de este evento tan bonito Oiga muchachos, ¿qué se siente en el fondo también estar viviendo y compartiendo con la prensa chilena, con los rostros de nuestra televisión un premio tan importante como es la cuarta y los Copicos de Oro? Pues es otra cosa, realmente nos tomó desprevenidos, no sabíamos nada ¿Llegaron así? Sí, o sea más bien nos invitaron justo ayer, nosotros veníamos para el festival que tocamos mañana y pues bueno, a la que está pasando esto, nos invitaron y nos sentimos halagados poder tener la oportunidad, como bien dices, de compartir con la prensa más que nada y con otros artistas chilenos, ir conociéndolos poco a poco, nos parece muy bonito y creo que le da más fuerza a la relación que estamos teniendo con el país Bueno muchachos, entrenos así como muy masculinos, te cuento el libro ¿Cómo están las chiquillas acá? Son bellas, son bellas, son increíbles Yo estoy casado y felizmente casado, pero la belleza no se esconde, es así Bueno muchachos, envíen un saludo también, ahí están todos calladitos, pero están todos mirando envíen un saludo, acérquense un poquito más a este sector creo que envíen un saludo por supuesto a todos los que nos ven en este momento en vivo a través de la señal de la cuarta.com Un saludo de ustedes, para Chile y el mundo, claro Bueno, de parte de Cultura Profética, un saludo a toda la gente que está conectada a la cuarta.com Estoy enamorada, este alfambre roja me gusta más que nunca ¡Mario Guerrero! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pero si ya nos saludamos, ¿no? Bien, contento de estar nuevamente en el Copico de Oro, feliz con este cambio en el Movistar Así que feliz, feliz de poder estar nominado también Sí, pues 10 años, estamos en un lugar nuevo, esto es grande ¿Tú has visto cómo está dentro la cosa? No he visto nada, pero me imagino que no son la gente de la cuarta que tiene que ser increíble Está tremendo Oye, te invito a que saludes a la gente que está precisamente viéndonos ahora a través de las pantallas Que me imagino que se va a ir abajo cuando tú hagas ese ingreso No, bueno, saludarlos a todos los que nos están mirando hoy día Bueno, estamos todos felices, estuve un rato compartiendo con las personas que están nominadas Estamos todos ansiosos de saber quién gana, quién no Pero ya estar acá para nosotros es un premio, así que estamos muy contentos ¿Y de la música? De los nominados, ¿cuál es tu favorito? Bueno, yo estoy nominado, yo soy el favorito Pero aparte de... Yo soy el favorito a mí Ah, ya muy bien si uno igual puede votar por uno, ¿por qué no? No, mira, lo que pasa es que siento que siempre tengo buenas expectativas Porque ha sido un buen año, tuvimos tres conciertos grandes Una gira que se llamó Terrenal, tuvimos Concepción, Santiago, Rancagua Ha sonado una canción hoy día que se llama Para Mies Que está con una muy buena rotación Creo que hace un año fantástico Y espero que el 2016, que ya está a punto de comenzar, se venga mucho Así va a ser, así va a ser ¿Algún proyectito nuevo que tengamos ahí en vista? Ya estoy trabajando en lo que es el próximo álbum Todavía no termino con uno, ya estoy pensando en el otro Estamos ahí, estoy haciendo una colaboración Estoy haciendo mi primer feat con un artista urbano Así que quizás se vienen novedades Espero que la gente también, aparte de abrazarse y dedicarse a una canción Puedan empezar a tener un poquito más de movimiento con mi música Así va a ser Muchas gracias y bienvenido Ahí se va a ir el Movistar Arena abajo Vamos contigo, Paloma Y aquí estamos con la cuarta de los animadores Ya hemos visto pasar a todos con sus mejores pintas Y por supuesto Diana, una reina como siempre de amarillo, impecable en la tendencia misma ¿Cómo te sientes para esta noche? Feliz, encantada de estar animando con mis otros tres compañeros Y de participar en esta alfombra roja, en esta nueva casa, los 10 años del Copihue Muy contenta de que me hayan invitado Diana, has despegado desde mucho tiempo atrás hasta ahora Y te has elevado así a un nivel de lucero super estelar Estás hoy día nominada también a distintas categorías ¿Cómo te sientes tan bien con eso, tan cerca de la gente? Porque este no es cualquier premio, ¿verdad? Es un premio super importante, como tú dices Porque lo entrega la gente a través del diario, recortando el cupón en internet Tiene un sabor super especial ganarse este premio Yo espero que en alguna de las tres categorías Dos categorías en que estoy nominada a alguno de nuestros programas O como mejor animadora me lleve ese Copihue Lo quiero Oye, y tu despertar y tu florecer como animadora ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te has encontrado con esa Diana tan auténtica, tan concreta Tan cercana finalmente, pero al mismo tiempo una gran estrella? Ay, que era amorosa Yo creo que con naturalidad Que tiene que ver con algún atributo que la gente destaca en mí Yo creo que ese es el secreto Tratar de ser lo más fiel a mí misma siempre Y a la forma en que tengo de ver la vida Finalmente animar un programa tiene que ver con eso Con la forma en que uno se planta frente a los distintos escenarios Con naturalidad, creo que eso es lo que la gente valora como cercanía De todas maneras, oye, que te despliegues como corresponde esta noche Que la gente te espera allá adentro Gracias, linda Un beso Y nosotros seguimos ahora allá adelante con Dani Que siempre tiene las primicias Así que quédense con nosotros allá Acá estoy aprendiendo Estamos en la puerta Ven por acá Momento Hablas tú, habla yo Habla yo, habla tú, habla yo Yo hablo aquí Yo hablo aquí Hablas tú, habla yo Habla yo, habla tú Esto se transformó en una paella ¡La guagua! ¿De qué era la guagua? ¿Y de qué era la casa? ¡Aquí, ojalá! Oye, yo te vi a ti que hiciste una maniobra, una cosa acá en la alfombra roja Jamás antes vista Y yo me imagino que también respondo un poco de lo que veremos en el show Que vamos a tener preparado, ¿no? Camarita amiga, hoy por primera vez en la historia En los 10 años que se cumple con Vivo de Oro El circo chileno se hace presente Y hacemos la abertura Donde tendremos más o menos 10 minutos En escena más de 50 artistas de circo Realizando mágicas cosas en las alturas Más de 20 metros Y él es nieto, la séptima generación de la familia Maloanda Río Y le va a dar una pequeña demostración a la cuarta y a todos Ya, una pequeña demostración para cerrar acá Esta es la 6, vaya 1, 2 y... ¡Uuuu! Ya pues, chiquillos Y con esto Señoras y señores, por favor Miren la belleza de Carolina Molina desde México con amor ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Muy bien, pero sigo hablando como chilena Sí, pero rescatando todo lo de mi país Te escapaste un ratito para venir con nosotros a visitarnos, ¿no? Claro que sí Estaba en la duda No sabía si iba a poder venir En el último minuto Mi equipo de asesores de México Me pudieron enviar el vestido Los zapatos Que lo hicieron exclusivamente también con el antifaz Y todo el concepto Y logramos estar acá Vamos a profundizar un poquito en el vestido también en el antifaz Pero era muy distinto lo que traje hoy a lo que presentaste la otra vez Hace un tiempo atrás cuando andaba con un tíncipe y todo eso Era muy distinto a lo que hoy presentan, ¿no? La verdad es que el año pasado yo le comenté incluso al director del diario Que era una forma de protestar porque habían sacado la categoría ranchera No era la idea, faltaba el respeto en ningún caso No hubo problema tampoco por eso Pero hay gente que pensó que no tenía que ponerme De hecho, o sea, imposible Pero la verdad es que simplemente fue por eso Ahora nos pusimos de bala porque correspondía No vamos a estar protestando toda la vida tampoco Claro que sí, pero hoy día te ves radiante, Carolina Y hablemos un poquito de tu antifaz Que es un sello, en el fondo, que estás mostrando en este lanzamiento de tu carrera Allá también en México Sí, el antifaz se dio en México de una forma muy espontánea Un día lo usé para cantar en el Teatro Metropolitán Y toda la prensa empezó a preguntar por la chica del antifaz Quién es la cantante del antifaz y la 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 Y así nos quedamos con el antifaz como un concepto de la nueva Caro Molina Me gusta mucho, Carola, este corazoncito que está ahí ¿Qué? Mi collar Tu collar Sí, bueno, es de una marca que no voy a decir Que empieza con ese Pero me lo compré, me lo compré yo, por eso no vamos a decir marca Pero yo te preguntaba por el corazoncito ¿Y cómo está tu corazón hoy día? Ah, siempre ahí, al lado izquierdo Como del medio, un poquito más al lado izquierdo Ahí latiendo bien Hasta ahora no he tenido taquicardia ni nada Soy una persona joven No me pasan esas cosas aún Muy bien, Carola Oye, feliz de estar compartiendo contigo acá al Fombre Roja Bienvenida nuevamente a Chile siempre Y bueno Te presento a mi manager A ver, tu manager ¿Cómo estás, maestro? Dale, va Y yo feliz de estar aquí Feliz de estar aquí Y avisarles a todos que van a ver muchas sorpresas en México con Carolina ¿Sí? O sea, digamos, un buen chileno la está rompiendo Carolina Sí, nada más Lo único que sí quiero aclararte es que no todos decimos hay güey en México, ¿verdad? Ah, entonces sí, muy bien ¿Qué es el abato? Ah, ¿sí? Casi, casi Bueno, yo lo diría porque ahorita tengo unas muy buenas noticias para todos Carolina está nominada a tres premios para el próximo año en México Incluyendo una entrega que ella va a hacer personalmente para el Hipódromo de las Américas El Handicap de las Américas Ah, mira, buenísimo Muchachos, los invito de inmediato a seguir disfrutando de esta alfombra roja Al seguir disfrutando de la gala Porque obviamente tenemos un show realmente espectacular Un besito, nos despedimos Un placer, amigo Muchas gracias Y continuamos con esta alfombra roja Paloma, estoy contigo, dale Gracias ¿Cómo han sentido esta noche? Realmente ha sido impresionante Los estilos, los vestidos, una belleza El vestido de Diana Boló con la tendencia del amarillo que se viene para este verano Además, o sea, ella siempre adelantándose También Javieras Díaz de Valdez Ustedes ya la vieron Se ve maravillosa Realmente una diosa griega Todos aquí están tratando de traer lo mejor de sí mismos para este gran premio Que es el premio Que es el premio del Copicúe de Oro El premio Popular Están todos muy honrados Es importante que ustedes se conecten con nosotros Y nos encuentren con nosotros a través de lacuarta.com Pero en Twitter, pero en Facebook Que nos diga qué le pareció el vestido de distintas personas La ropa, el estilo, el comentario Que nos comente Para poder nosotros también estar en contacto con ustedes Y saber qué es lo que quiere verse Al final nuestra conexión tiene que ver con ustedes Y con todos los que están ahí adentro Esperando constituirse en el verdadero monstruo pop Que va a dar la aprobación o el rechazo a quienes vengan a esta gran fiesta Aquí esta alfombra está totalmente poblada de gente O sea, si ustedes pudieran mirar hacia allá Se darían cuenta que esta cuestión ya es una galaxia Vamos nosotros a tratar de ver En un lugar un poquito más silencioso Y adentro de Movistar Arena Donde está el corazón Y ahí está Roberto Roberto, vamos adelante ¡Viva Nachito! ¡Viva Nachito! Y para no ser injusto Hay un beso Y para no ser injusto También acá están los fanáticos Las fanáticas de Luis Carlos Tengo apesta a Lucia Payahop ¿Qué quieres? ¿Usted con el gorro? ¿Todo bien? Felices Ok ¿De dónde viene? De Estados Unidos De Estados Unidos ¿De Estados Unidos? De Maipú Maipú ¿Usted a dónde? Maipú también Oye, este es el ambiente para que ustedes vean, muchachos, allá en sus casas ¿Cómo tiene que pasar acá el famoso, el hombre, el premiado, el artista, el humorista? No va a ser fácil Hay algunos que han sido pisteados y otros aplaudidos Como les dije, el más sano odio Sin lugar a dudas, por ahora, Héctor Noguera Por acá, ¿cómo están, chiquillos? ¿Bien? Todo bien, gracias ¿A quién viene a ver en particular? Digo ¿A quién? ¿Usted de Ruta? Sí, pasa ¿Y de los que están? ¿A quién? Una canción del Puma Voy a ir por acá también para que no me aleguen ¿Cómo está usted? ¿A quién viene a ver hoy? Lucho Jara Lucho Jara ¿Usted? Lucho Jara Lucho Jara, venimos de Renca ¿Qué más le gusta a Lucho Jara? ¿Qué le harían a Lucho Jara? Todo, todo, todo Señora, ¿todo, todo? Todo, todo Oye, muchachos, esto es lo que se vive en el fondo rojo acá adentro del Movistar Arena Apenas empiecen a pasar los famosos, seguimos acá para ver todas las impresiones Estamos fascinados aquí con los artistas que van a estar en el escenario del Movistar Arena Fascinando a multitudes y a todos ustedes allá en sus casas a lo largo de Chile Así que bienvenidos, ¿cómo se sienten hoy día? Ansiosos, con ganas de puro cantar y agravuro con él, bueno Hacer el show, eso es lo que queremos Estamos ansiosos de hacer el show luego porque eso es lo nuestro Hacer nuestro trabajo Oye, ¿y se han preparado con algo particular? Porque aquí este no es cualquier monstruo, es el monstruo pop Claro, no, pues con la contingencia Jugar y lo que vamos mirando, la rimita la tenemos perfecta ahora, así que... Y con esto es del pueblo Copivo es popular, nosotros somos niños, muchachos del pueblo Somos populares Poblacionales Este monstruo es de nosotros No sabemos qué hacemos acá Ya tenemos a más estrabo Somos unos flights de vestidos de gana Oye, estamos pero súper expectantes respecto de lo que nos traen Vemos que hicieron un enorme esfuerzo para verse fantástico aquí El dobladito se les ve regio Así que ustedes lo esperamos a ver ahí adelante Y vamos a ver si es que el show logró lo que ustedes estaban buscando Claro que sí Lo vamos a sorprender Nos vemos adentro Y por aquí nos quedamos con Felipe Que también siempre tiene nuevos temas Otros personajes, quédense con ellos Miren por favor, señoras y señores La celebridad, la tremenda actriz, una dama Liliana Ross, ¿cómo estás, Liliana? Feliz de estar acá Porque considero que esto se hace para que nosotros sintamos que lo que hacemos y amamos Y es parte de nuestra vida, tiene un valor Por supuesto también con su esposo Raúl Bienvenido también El hombre que me mandó el otro Y para arriba Primero me mandó un viejo mierda A todo lo mandó él Oiga, Liliana, cuénteme un poquito Usted es una mujer con una trayectoria tremenda en las tablas, en la televisión ¿Consejos, por ejemplo, para quienes están iniciándose, por ejemplo, en estas líneas de la pasarela y de la actuación? Claro, bueno, de hecho la Moira, mi hija, está trabajando con los actores jóvenes que están entrando a las teleseries, al teatro Yo considero que...